Hola, muy buenas a todos, soy SP26 y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que os quiero enseñar cómo reducir en un 95% la memoria utilizada por Google Chrome, ¿de acuerdo? Para el que no lo sepa, Google Chrome es uno de los navegadores que más memoria consume y bueno, vamos a reducirla en un 95% de la memoria que utiliza Google Chrome, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a hacer mediante una extensión, ¿vale? Que no es un programa ni nada, no es ninguna aplicación, es una extensión para Google Chrome la cual nos va a permitir reducir en un 95% la memoria que está utilizando Google, ¿vale? Vamos a ir a la página oficial, la cual como siempre la dejaré en la descripción del vídeo para que todos podáis seguir con mayor facilidad y bueno, se llama OneTap y bueno, como pone aquí, pues promete un 95% de la reducción de la memoria utilizada por Google Chrome y bueno, la verdad es que funciona bastante bien, es una herramienta que como podéis estar viendo en la imagen, pues tenemos una ventana en la que nos encontramos con muchísimas pestañas abiertas y eso pues lo que hace es consumir bastante memoria, ¿vale? Mucha memoria, entonces lo que vamos a hacer es agrupar todas esas pestañas en una sola con lo cual pues reducimos un 95% de la memoria utilizada, ¿vale? que está utilizando el Google Chrome. Bueno, dicho todo este rollo, vamos a proceder con la descarga que ya os digo que es bastante sencilla y bueno, lo podemos hacer de dos maneras una es yendo a esta página que ya os digo que la dejaré en la descripción del vídeo y otra es ir a esta otra, ¿vale? Desde esta pues es simplemente la página normal, ¿no? de donde nosotros añadimos lo que son las extensiones y la otra pues es la página oficial lo podemos hacer de las dos maneras, ¿vale? En este caso os voy a enseñar con la página oficial y nada, como veis pues la página bastante bien recomiendo siempre que os leáis todas estas opciones y cosillas que nos van poniendo porque bueno, sí que es conveniente pues saber un poco cómo funciona, ¿de acuerdo? y qué características tiene y qué opciones pues nos da Bueno, para descargarlo lo que tenemos que hacer es irnos aquí a How to install one tab, ¿vale? Aquí nos dice que se descargaría en unos 5 segundos y la verdad es que es súper rápido, ¿vale? Hacemos clic aquí en Click Here y como veis nos salta este bocadillo en el que bueno, pues nosotros podemos añadir, ¿vale? O sea que, bueno, no es que podemos añadir es que debemos añadir entonces le vamos a dar en Añadir Automáticamente como veis nos la coloca aquí en, bueno, pues en la pestaña de extensiones y bueno, nos manda este bocadillo en el que nos dice que ya se ha añadido la extensión a las herramientas, ¿vale? al menú de herramientas Vamos a hacer la prueba lo que hemos dicho es que nos va a agrupar todas estas pestañas en una sola y vamos a ver qué tal funciona, ¿de acuerdo? Hacemos clic únicamente en él y como podéis estar viendo en pantalla nos ha unificado, por así decirlo todas las pestañas que teníamos nosotros abiertas, ¿vale? Como veis tenemos todas aquí en una podemos ir abriéndolas de nuevo evidentemente haciendo clic en una de ellas como veis en este caso he hecho clic en mi canal de YouTube y bueno, pues simplemente me la ha quitado de aquí del OneTab y bueno, tenemos todas estas y con esto pues ya os digo que podemos reducir en un 95% la memoria utilizada por Google Chrome, ¿vale? Como veis es un método bastante sencillo y la verdad es que es una aplicación que yo desconocía y funciona totalmente a la perfección y para aquellos ordenadores que, bueno, pues tengan poca memoria RAM y demás, pues es una herramienta que yo creo que les va a venir pero que muy bien, ¿no? Como veis la forma de añadir otra vez las nuevas pestañas es muy sencilla podemos añadirlas todas, ¿vale? restaurando todo o borrando todo, ¿vale? Incluso añadir más pestañas dándole aquí a mod, ¿vale? Como veis es bastante fácil nos abre otra vez las pestañas de un modo bastante sencillo, ¿no? Vamos a ver un poquito la configuración las cuales recomiendo pues dejarlo todo como está por defecto Aquí tenemos que, bueno, pues con un nuevo Windows pues que se aplique tendremos que también se aplique siempre con el nuevo Windows y bueno, son diversas opciones que vienen en inglés y como siempre digo pues mirároslas pero yo creo que siempre hay que dejarlas más o menos como están no tocar mucho porque, bueno podemos perder un poquito la configuración ¿de acuerdo? Vamos a cerrar aquí le vamos a dar otra vez y bueno, para administrar evidentemente pues administramos todas las extensiones que nosotros tenemos en nuestro Google Chrome vamos a hacerle clic y como veis yo tengo estas extensiones lo que es pues el app en Sistercard el app block bueno, el auto-refle para refrescar la página y el one tab ¿de acuerdo? vamos a cerrar aquí y vamos a hacer clic de nuevo y tenemos pues eliminar del Chrome si no nos gusta esta aplicación o ocultar botón esto de ocultar botón de verdad no es una cosa que realmente sea útil para esta aplicación porque bueno esta aplicación funciona simplemente haciéndole clic así que realmente no es una opción útil ¿vale? para añadirlo pues evidentemente le damos a otra vez aquí y otra vez no la mete ¿vale? como veis bastante fácil tenemos dos tab una es pues en un o sea tenemos dos una que se encuentran dos ¿vale? estas dos y otra que se encuentran estas otras ¿vale? podemos eliminarlas también como veis bastante fácil todo y bueno como os digo podemos reducir la memoria en un 95% y bueno yo creo que es una herramienta que está bastante bien ¿no? con esto voy a finalizar con este tutorial simplemente espero que os haya gustado sobre todo que os haya servido y si es así pues dejar un like en comentario y suscribiros al canal con esto me voy a despedir un saludo a todos y chao ¡Gracias!